Lola, Lola, dime Lola Dime que has hecho Lola, Lola, dime Lola Ay, con tu pecho No sé a dónde irá a parar Tu deseo de rebotar Tu figura angelical parece que va a estallar Ya no sé cómo dormir ni sé cómo tocar Porque siento que de pronto te me vas a desinflar Ya no te puedo apretar como antes al bailar Ya no te siento mi Lola Lola, Lola, dime Lola Dime que has hecho Lola, Lola, dime Lola Ay, con tu pecho Tu deseo de volar se hará pronto realidad Porque el cirugano te pondrá dos tallas más Ya no sé cómo dormir ni sé cómo tocar Porque siento que de pronto te me vas a desinflar Ya no te puedo apretar como antes al bailar Ya no te siento mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Lola, Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Con tanta silicona, con tanta silicona que se ha puesto mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Y no me gusta, y no me gusta si te toco por la noche Pareces una muñeca de goma Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Y no me gusta el plástico, te prefiero natural, mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Y no me gusta el plástico, te prefiero natural, mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Lolita, Lola, Ave María, mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Cuando estaba yo de cabrio, era flaquita, ya no te veo cabelona Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Cuando vamos a la playa y te metes en el agua, no necesitas flotador, mi Lola Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Y si te toco Lola, y si te toco por allá, parece de goma Lola, parece que va a estallar con tanta silicona Me da miedo tocarte, me da miedo tocarte, pues se desinfla mi Lola Lola, Lola, díme Lola Lola, ay díme Lola, ay díme Lola, ay díme Lola Lola, 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 y a mí no me gusta el plástico Con tanta silicona, mamá Cuando me vayas a inyectar las nalgas, pues te dirán la talgona Lola, 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 Lola Lolita, Lola, Lolita, Lola, Lolita, Lola, con tanta silicona Con tanta silicona que se apuendo, pero te soporto Lola Lola, 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 con tanta silicona jamás Recuerda que el plástico se derrite, si le da de lleno el sol Lola, muchas gracias, ¿qué le pareció la canción para las Lolas? De Clever a Helvis, fuerte aplauso para Clever Gracias, ¿qué le pareció la canción para las Lolas?